Míster, buenas noches. ¿Qué impresión sacas de esta final? Bueno, me voy muy contento, muy orgulloso del trabajo que han hecho las jugadoras. Ha sido una final muy bonita, muy intensa, de dos equipos que se nota en la categoría que están y que están ahora mismo en momento de preparación. Y la verdad que me voy muy contento con el trabajo del equipo. ¿Mejor la segunda parte que la primera? Bueno, yo creo que en las dos partes hemos tenido ocasiones para hacer gol. Nos ha faltado quizás ese gol que nos metiera un poquito por delante en el partido. Al final lo hemos encajado a balón parado, pero estoy muy contento porque hemos generado las ocasiones para poder hacer gol. Hemos sido un equipo intenso, agresivo, que es lo que queremos. Estamos dando pasitos hacia adelante para ser un equipo muy competitivo en esta liga. Y hoy teníamos una muy buena medida contra un gran equipo, como es el Granadilla. Y la verdad que me voy muy contento con el trabajo que hemos hecho. ¿Entonces le ha gustado el rival? Sí, por supuesto. Granadilla siempre es un equipo muy difícil, muy competitivo. Lleva muchos años en primera división. Sí, lleva muchos años por algo. Y aquí siempre es difícil venir a la isla. Y al final son jugadoras muy competitivas, con mucho talento. Y la verdad que siempre es complicado. ¿Mitri, qué le falta al equipo? Yo creo que nada. Tiempo para seguir trabajando. Paciencia para que este talento siga creciendo. Pero estoy muy contento con las jugadoras que tengo, con las que han jugado de inicio, con las que han entrado en la segunda parte. Y creo que nos espera un año muy bonito para poder ver. El 8 de septiembre empieza la competición. Por medio hay un rumor de que puede haber huelga. ¿Cómo ve todo este asunto para el Atlético de Urbano? Bueno, nosotros no entramos en ese tipo de cosas. Estamos preparando para empezar en esa primera jornada. Estamos haciendo las jornadas bien. Con planificando una pretemporada, creo que, con partidos que nos van a dar el nivel que necesitamos para arrancar de la mejor manera posible. Y centrados en la mejora del equipo semana a semana. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del Atlético? ¿Mejorar la campaña pasada o aspirar mucho más? Por supuesto que siempre somos ambiciosos en lo que queremos. Y queremos ser un equipo competitivo. Veremos dónde nos pone la clasificación. Tenemos muchísimo respeto por todos los equipos que están en esta liga. Pero, lógicamente, sabemos que somos un club con muchísima tradición, con muchísima experiencia. Y, bueno, pues queremos seguir compitiendo en esta liga de la mejor manera posible. ¿Qué tal? Como ha visto en líneas generales el trofeo, organización, rivales. Bien, muy contento. La verdad que el trato que hemos recibido durante estos días ha sido espectacular. Y luego, pues el campo está en perfectas condiciones. La verdad que nos han cuidado muchísimo en esta semana. Y agradecidos por la invitación de poder venir aquí. Bueno, nada, míster. Buen vuelo. Buen placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias.